Le agradezco al analista en temas económicos, Pedro Tello, que esté con nosotros esta tarde. Pedro, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Juan Carlos, buenas tardes. Soy yo quien agradece el favor de la invitación y usted a sus órdenes. Como el huevo y la gallina, ¿qué es primero? ¿La inflación y la subida de precios? O la subida de precios y la inflación, para entender y tener un contexto más adecuado de la inflación y que la audiencia pueda conocer el concepto de inflación. ¿Qué es primero? En realidad, inflación y aumento de precios es exactamente lo mismo. Inflación es un término técnico que se utiliza en economía justamente para denominar la escalada o el aumento generalizado en los precios de los productos y los servicios que habitualmente se consumen en el territorio nacional, sin importar que estemos hablando de una familia que viva en el norte, en el centro, en las costas, o en el sureste, y tampoco sin tener en cuenta o sin importar el estatus o el estrato social del cual forme parte la familia de la que estemos hablando. Es una bola de nieve, es decir, suben los precios y la inflación, bueno, es que es lo mismo, me dice que es el porcentaje de lo que se elevan los precios de los productos de la canasta básica y de servicios y de distintas cosas que compramos los mexicanos, los ciudadanos, bueno, las personas, los seres humanos, suben los precios y entonces es una bola de nieve que va aumentando los precios de otros productos y con ello la inflación. La inflación cuando se presenta y es persistente en México, y vale la pena abrir un paréntesis muy rápidamente para señalar lo siguiente, tenemos una inflación elevada, la más alta en los últimos 20 años o la más elevada en lo que va del presente siglo, de modo que estamos hablando de que por lo menos un par de generaciones de mexicanos no han vivido o no han convivido con la inflación, así que para ello se trata de un fenómeno nuevo. Ahora bien, ¿estamos frente a una inflación acelerada en comparación con otros episodios inflacionarios que se han presentado en la economía y en la sociedad mexicana? No, yo creo que todavía estamos lejos, muy lejos de esos episodios que conocimos en 1982, por ejemplo, cuando cerramos ese año con una inflación de casi el 100%, o qué decir del 87, cuando la inflación escaló hasta un 172%, hoy tenemos una inflación del 7.5% más o menos en términos generales, que insisto, es la más elevada en los últimos 20 años y es ciertamente una inflación con la que no estábamos acostumbrados dos generaciones por lo menos a vivir y que por ello mismo causa, yo diría que una suerte de molestia entre las amas de casa, desconcierto entre la mayor parte de la población y yo diría incertidumbre sobre hasta dónde va a llegar esta inflación. Yo tengo la impresión de que hay que tener perfectamente claro dos cosas. Uno, la inflación, este episodio de inflación no es un episodio que haya llegado para quedarse como se ocurrió en los años 80. Nos va a tomar poco más de un año volver a restablecer el control pleno sobre la inflación, pero tengo la impresión de que debemos acostumbrarnos a ser la administración más inteligente posible del gasto personal y del gasto familiar para poder ocuparnos de lo estrictamente indispensable y hacer a un lado lo que llamaríamos como gastos hormigas o gastos que no son del todo indispensables para por esa vía tratar de garantizar que el ingreso nos rinda de la mejor manera posible mientras volvemos a restablecer el control pleno sobre esta variable que le pega absolutamente a todos. Sí, la diferencia, Pedro Tello, analista en temas económicos, es que en los 80 no había un Banco de México autónomo, una institución como el Banco Central. Ahora sí tenemos un banco, bueno, se supone que autónomo, por las polémicas que ha habido en las últimas semanas, en los últimos meses, pero el Banco de México puede intervenir para frenar la inflación, inclusive para controlar la inflación, y hace unos días decidió el Banco de México aumentar la tasa de interés en .50. En .50 había quienes pedían .25, pero sorprendió al Banco de México con .50. ¿Esta medida que tomó el Banco de México va a servir para frenar el aumento de precios? Es, yo diría que la medida más importante que ha tomado el Banco de México hasta este momento para tratar de contener la escalada de precios que estamos viviendo. No bastará solamente con esa medida para suponer que la inflación va a empezar a ceder. ¿Por qué incrementa la tasa de interés el Banco de México? El Banco de México lo hace con el siguiente propósito. Voy a tratar de ser muy claro para que quienes nos escuchen lo puedan entender. Al aumentar el precio del dinero, lo que el Banco de México está haciendo es que los bancos eleven también la tasa de interés que le pagan a quienes tienen sus recursos ahorrados o invertidos en instrumentos de ahorro o inversión que ofrece la banca a la ciudadanía. Si la gente percibe que es mejor en este momento invertir porque le están pagando una tasa de interés más elevada, va a destinar dinero que de otra manera iba a utilizar para comprar bienes a la inversión. Y en esta medida habrá menos compra de bienes y servicios, lo que provocará que empiecen a defender paulatinamente los precios de los mismos. Ocurre lo mismo con las empresas. Si una empresa se da cuenta de que la tasa de interés es más elevada, esa empresa que tenía planeado pedir un crédito para comprar maquinaria y equipo o para ampliar su propia planta de producción, se va a dar cuenta de que tal vez esta nueva tasa de interés más elevada hará menos rentable su inversión, decidirá entonces posponer la compra de la maquinaria y el equipo, posponer al mismo tiempo la construcción o la ampliación de sus instalaciones, y esto provocará que se compre menos maquinaria, menos equipo, menos materiales de construcción, y consecuentemente que la inflación tienda al mismo tiempo a descender. Este es el propósito que busca el Banco de México a través del aumento en la tasa de interés. Y lo que decretó la semana pasada fue el quinto incremento en lo que va del año de la tasa de interés, y por cierto el más elevado, buscando sobre todo evitar que las expectativas hacia adelante de lo que habrá de ocurrir con la inflación contaminen las decisiones de trabajadores, pero también de empresarios. Y esto es un asunto muy importante también por lo siguiente, y seré muy breve. Cuando los trabajadores se dan cuenta de que la inflación ha aumentado muy por arriba del incremento salarial que recibieron en este 2021, lo que van a hacer es que la negociación salarial correspondiente al año 2022 será una negociación en la que van a pedir por una parte un incremento lo suficientemente elevado para recuperar el terreno que perdieron en este 2021, pero al mismo tiempo también para compensar la posible pérdida por el incremento de la inflación en el año 2022. Y esto provocará que los empresarios, por su parte, también frente al aumento en sus costos salariales y los costos de las materias primas que utilicen, decidan aumentar los precios para recuperar el incremento en costos de este año, pero también agregarle un incremento adicional para prevenir el aumento de la inflación del año siguiente. Y esto que se conoce como expectativas, es lo que el Banco de México también quiere mantener bajo control. La gente tiene que estar convencida de que el Banco de México está haciendo todo lo que puede para poder restablecer el control de la inflación y evitar que unos y otros empiecen a pedir mayores aumentos salariales o a generar mayores incrementos de precios, porque lo que terminaría por generar es una escalada de precios ahora sí incontrolable. Eso es lo que busca el Banco de México. Sí, pocas personas se opondrán a que aumente el salario mínimo. De hecho, es una medida popular aumentar el salario mínimo y como lo ha hecho este gobierno a lo largo de los tres años de administración, viene un aumento importante a partir del primero de enero, pero hubo voces que dijeron, ojo con ese porcentaje de aumento al mínimo, porque en este contexto de alta inflación, de alza de precios, eso puede provocar más inflación. ¿Es correcta esta relación entre la inflación y el aumento del salario mínimo? No, yo creo que el incremento del salario mínimo no es un factor inflacionario en este momento por el importante retraso que tiene el salario mínimo en su poder adquisitivo. Pero sería un factor inflacionario si y solo si el incremento que se otorgó al salario mínimo es el incremento que soliciten los trabajadores que ganan más del salario mínimo al momento de la revisión de sus salarios contractuales. En ese caso, estaríamos ahora sí frente a presiones inflacionarias importantes por el incremento decretado para el mínimo más el incremento que se obtendría en salarios contractuales, lo cual llevaría los costos salariales muy arriba en el caso de la operación de las empresas y obligaría a los empresarios a trasladar esos aumentos a los precios finales que terminaríamos pagando usted y yo y hablo de quienes nos están escuchando con el consecuente impacto sobre el poder adquisitivo y despegue de la inflación. También se ha dicho, Pedro, que la pandemia es la razón por la cual han aumentado los precios porque hay escasez de productos y hay una enorme demanda de los consumidores y eso ha provocado el aumento de precios. ¿Qué tanto peso ha tenido la pandemia en México y en el mundo? Porque la inflación está prácticamente en todos los países del mundo. Desde luego, la pandemia y las medidas de control sanitario que se aplicaron en México y en todo el mundo, el cierre temporal de actividades económicas para contener la primera ola de la pandemia, lo que provocó es que miles de empresas tuvieran que cerrar. En el caso de México, fue una de cada dos empresas debió cerrar durante la época de la contingencia sanitaria que se aplicó a mediados del año pasado. Entonces, lo que eso ocasionó fue que empresas que cerraron ya no pudieran volver a abrir y ahora que la actividad ha empezado a normalizarse, nos encontramos que empresas que producían alimentos, que producían prendas de vestir, telas, etcétera, calzado, de pronto ya no están más en el mercado. Y no es que en México la demanda por prendas de vestir, por alimentos y por calzado se haya disparado, no, porque tampoco tenemos un crecimiento exponencial del empleo y tampoco tenemos un crecimiento exponencial de los empleos mejor pagados, no. Lo que ocurre es que tenemos una recuperación de la demanda del consumo en el mercado nacional que no es acompañada por una recuperación a la misma velocidad en la producción de satisfactores por las empresas que han cerrado. Y si un país no es capaz de producir internamente la suficiente cantidad de bienes y servicios, lo que tiene que hacer es abrir sus fronteras para traer del exterior los productos que necesita para atender los requerimientos de los consumidores nacionales. Solo que a escala mundial sucedió exactamente lo mismo y enfrentamos el mismo problema a escala mundial. Esa es la situación que provoca en el mundo este despegue de la inflación. Sí, el factor de la pandemia también ha provocado el costo elevado de los energéticos y los energéticos han provocado que eleven también los productos porque los procesos para producirlos son más caros. En ese sentido, ¿qué tanto peso ha tenido el costo de los energéticos en México en la inflación? Imagine usted, si el petróleo ha alcanzado niveles históricos recientemente, todos, absolutamente todos los productos petroquímicos, no solamente combustibles, sino todos los derivados del petróleo se han ido también para arriba y la industria petroquímica da materias primas e insumos a la industria alimentaria, la textil, la del calzado, la del vestido, la industria acerera, etcétera, de tal suerte que tenemos un impacto por diferentes vías, la que todos conocemos, tenemos la de las gasolinas, el diésel, el gas LP y el gas natural que le pega directamente a las personas y a las familias, pero también tenemos sobre los costos de operación de las empresas que dependen de las fibras artificiales o las fibras sintéticas que son un derivado de la industria petrolera que desde luego ha ido aumentando los costos de producción y complicando la rentabilidad de los negocios. Así que, sí, en efecto, tenemos petroquímicos, productos de petróleo y al mismo tiempo combustibles muy caros, pero también tenemos productos agrícolas muy elevados porque ahí sí la demanda en otros países, no en México, se ha acrecentado de manera por demás muy veloz, lo que ha provocado que el aumento en el consumo no sea acompañado por un aumento en la producción de la misma intensidad y consecuentemente habiendo más demandantes que oferta, lo que está provocado es la escalada de precios en maíz, en trigo, en soya y en diversos productos que todo México importa del exterior. Pedro Tello, analista en temas económicos, le agradezco mucho que nos haya compartido sus conocimientos para entender mejor el fenómeno de la inflación. Gracias, Pedro. Gracias y buenas tardes a todos.